Bienvenidos a Hoy el Responsable, el espacio en el que la comunidad y el ambiente son nuestros recursos más valiosos. El relacionamiento con la sociedad es parte esencial de la actividad petrolera, pero no siempre se obtienen los mejores resultados. Por eso el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, PNUD, trabajan en una iniciativa que promueve el acercamiento y mejora la administración adecuada de los recursos hidrocarburíferos del país. Conozcámosla. Se trata de la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos, la cual está integrada por tres componentes fundamentales que giran en torno a las comunidades, las autoridades locales y la industria petrolera. Son los programas Convive, avanza y lidera. Convive es el acercamiento a las comunidades para superar la conflictividad, para superar los problemas que hemos advertido actualmente entre las comunidades por la actividad petrolera. Entonces es llegar hasta ellos y poder dialogar y poder avanzar en ese tema. Una vez que se ha superado esa conflictividad, lo que sigue puntualmente es Avanza. Avanza es una instancia de diálogo democrático. Como ya hemos salido de la conflictividad, es decir, hay un compromiso de la comunidad en no cometer vías de hecho, pues vamos a empezar a dialogar con ellos, a manifestarles cómo vamos a relacionarnos de ahora en adelante con la comunidad, empresas y gobiernos locales. Y lidera, termina este ciclo de actividad por cuanto nos permite llegar a la comunidad con acciones demostrativas donde hay temas de buenas prácticas, donde entregamos a ellos capacitación y formación de los actores. Los actores que hacen parte de la estrategia se comienzan a formar en espacios específicos relacionados con la industria y donde podemos tener actividades de formación. Es la gran herramienta donde nosotros podemos buscar los espacios de diálogo, de interactuar en las diferentes inquietudes, tanto de las empresas como de la sociedad civil y el Estado para poder hacer más viable la actividad hidrocarburífera en las regiones. Y en este momento de coyuntura, las buenas relaciones comunidad-industria desempeñan un papel especial. El sector hidrocarburos necesita ese apoyo. En el Estado nosotros vemos que, si bien es cierto, nosotros llevamos en este momento cinco meses logrando superar la meta del millón de barriles, está también muy cierto todo el historial que hemos tenido recientemente de inconformidades sociales, de bloqueos, de cierres, de peticiones que muchas veces no son directamente por el sector hidrocarburos, pero utilizan al sector para llamar la atención del Estado. La estrategia lo que busca es rediseñar esos espacios, es buscar que esas nuevas circunstancias no afecten de manera grave a quienes hacen parte de las comunidades donde se desarrollan los proyectos. Como parte de esta gran estrategia, se desarrolló la Guía Técnica Colombiana GTC 250, de buenas prácticas sociales para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esta guía se socializa en talleres que buscan ofrecer información de utilidad para lograr la formación, la reflexión y el diálogo entre las comunidades y las empresas de servicios y operadoras del sector. Esto nos da pie para que las empresas tengan unos mínimos en cuanto a qué deben tener en el relacionamiento con las comunidades, cómo llegar a territorio, cómo hacer acuerdos con las comunidades, en qué se pueden comprometer y en qué no deben comprometerse, cuál es el rol del Estado en esos compromisos y hasta dónde pueden llegar las empresas en estos compromisos. Y darle las bases a la comunidad para saberse interrelacionar con las empresas y con el Estado mismo, de tal manera que podamos tener un diálogo calmado, pausado y no llegando a los extremos de acciones de hecho, de bloqueos, de cierres, porque no es la manera adecuada de expresar un requerimiento. Esa guía serviría siempre y cuando las cabezas que están arriba en la Agencia Nacional de Hidrocarburos escuchen también un poco, no tanto las personas de empresas, las cabezas, sino escuchar un poco también al pueblo, las comunidades, realmente donde se están impactando estas problemáticas. Los líderes comunitarios son cada vez más conscientes de que el mejor camino para alcanzar acuerdos de mutuo beneficio es el diálogo. Las vías de diálogo, las vías que nos da nuestra Constitución, obviamente pues yo respeto también los compañeros que hacen estas protestas, pero para mí deben de ser un parámetro en la cuestión del respeto hacia las comunidades también, porque hay otras personas que también se ven afectadas con estos mitos o con estos impactos de paros, que no tienen nada que ver con la parte de hidrocarburos, son gente de la región que también se ven afectadas en determinado momento, porque tienen otras actividades económicas. Bueno, ha tenido cierto grado de aceptación, depende de cada comunidad, hay comunidades que son menos conflictivas que otras, y eso en razón de que dependiendo del tiempo que lleva la industria, y hemos logrado en algunos mayor receptividad que en otros, sin embargo todos se han mostrado abiertos, han dado muestra de estar abiertos al diálogo y a seguir adelante en los procesos que les ha traído la estrategia. Las comunidades siempre hemos estado abiertas, desde un inicio las comunidades se les abrió las puertas a estas empresas, y las comunidades se sintieron engañadas, porque ellos no han tenido como, o sea, nos dicen todas las cosas que se van a cumplir, pero realmente nunca se han llegado a un feliz término. Esta estrategia se adelanta en las regiones petroleras del país con la premisa de que las buenas prácticas generan bienestar en la comunidad. Lo invitamos a compartir en Hoy el Responsable las iniciativas que cambian vidas.